Música Cuando una persona recibe una escena Esta distinción siempre le embarga un sentimiento doble De agradecimiento, de reconocimiento Pero también de emoción, de una vivencia íntima subjetiva Por eso mis primeras palabras señor alcalde Son para agradecer a usted y al consejo municipal Por el altísimo honor que me han conferido Primero de declararme huésped ilustre de la ciudad de Puno Y en segundo lugar de haberme impuesto esta medalla Que está destinada por parte del consejo municipal Para distinguir a personas que según la voluntad y el juicio sano del consejo Se hagan merecedoras a tan especial honor Yo creo francamente con humildad Que quizás no merezca estos honores Porque la responsabilidad de todo ciudadano en el Perú La responsabilidad de un embajador del Perú en el extranjero Es conducir las relaciones externas del Perú Desde los peruanos y peruanas Y para los peruanos y las peruanas Y en ese sentido todo lo que yo pueda hacer en mi gestión Para favorecer el desarrollo económico social de Puno E institucional del municipio Es esencialmente una obligación Con nuestro propio pueblo Con el compromiso de construir juntos Un Perú más digno Un Perú sólido en su independencia Un Perú con crecimiento económico Pero también un Perú con equidad social Con una mejor distribución del ingreso Un Perú sin excluidos Y sin exclusiones Un Perú sin marginación Y sin poblaciones vulnerables Que no tengan la oportunidad De integrarse al desarrollo y al gozo del bienestar Por esas razones, señor alcalde municipal Yo quisiera decirles Que me siento sumamente complacido De poder estar con ustedes en esta oportunidad Y de pactar un compromiso Para retribuir Ese honor que ustedes me han conferido Y ese compromiso que yo quiero pactar Señor alcalde Es el de un trabajo conjunto El de un esfuerzo mancomunado El de un conjunto de actividades unitarias Yo sí creo Como decía César Vallejo Que toda voz genial del pueblo Viene de él Y va hacia él Y en ese sentido Yo poseo una concepción de la diplomacia Y de la política exterior Que se nutre de las necesidades De las aspiraciones y las demandas Del pueblo peruano La política exterior no puede ser Una especie de cometa Que está pasando por el universo La política exterior es un conjunto de esfuerzos Que los tenemos que articular día a día Con los hombres y mujeres del Perú Que luchan por su subsistencia Y por un destino mejor Y digno para la patria Por esa razón Señor alcalde Existe un nuevo concepto Ese concepto se llama La diplomacia descentralizada Así como El proceso de descentralización Debe distribuir el poder Debe distribuir Los recursos económicos Y debe empoderar La democracia local y regional La diplomacia descentralizada Es una manera de concebir La política exterior Para desde el Estado central Propiciar las relaciones externas De los gobiernos regionales Y de los municipios Su interrelación Con gobiernos regionales Y municipios De otros países Promover acuerdos de cooperación Bilaterales en beneficio Del gobierno regional O del gobierno municipal Hermanar ciudades Como un mecanismo de cooperación Promover las exportaciones De la región Y establecer Y establecer Convenios Acuerdos de cooperación En lo que se llama La diplomacia social Especialmente en el ámbito De la salud De la educación De la vivienda De la no discriminación Contra la mujer Y el compromiso Al cual yo me refería Señor alcalde No es solo El de Hacer un esfuerzo conjunto Con el ingeniero Barra Para que ustedes tengan Los seis aireadores Que se necesitan Para continuar Los trabajos De descontaminación De la bahía interior Del lago Sino De hacer De este proyecto Una tarea Permanente De la autoridad Del lago Titicaca Del gobierno Del periodo Del gobierno De Bolivia Pero articulado Con el municipio Y el gobierno regional Este compromiso Señor Alcalde Que pactamos ahora Está dirigido También A que ejecutemos El reciente acuerdo El reciente convenio Que es una obligación Jurídica Que han suscrito Hace unos días En hilo A iniciativa De la embajada Del Perú Los presidentes De los dos países En materia de Cooperación en salud En ese acuerdo Por ejemplo Tenemos un objetivo Muy específico Cual es el de Aplicar programas Participativos Para Erradicar La parasitosis Que es un problema De salud En Puno Y en toda El área Circulacustra Ese convenio También plantea La necesidad De priorizar Campañas De vacunación Programas Específicos De atención Materna Infantil Y establecer Mecanismos Que permitan La atención Binacional En una primera etapa Y centros Y centros Hospitalarios Binacionales En una segunda etapa Existe una población Flotante Muy grande De puneños Que trabajan En el desaguadero Que van hacia el alto Que van hacia la paz Se quedan un mes Se quedan dos meses Y hay veces O la mayoría De las veces Cuando están En el otro lado De la frontera No tienen posibilidades De atención médica Queremos hermanar Puno Señor alcalde Si usted está de acuerdo Con algunas ciudades De la paz De Bolivia Y a través De esos hermanamientos Establecer Programas De cooperación Queremos Aplicar También Programas De salud Sobre el parto Vertical Para que sea Asistido Técnicamente Queremos Aplicar Programas Binacionales En materia De educación Intercultural Cultural Y bilingüe Y queremos Empoderar Los elementos Culturales Aymaras Que son La fortaleza Cultural Social De la provincia Y de todo El departamento De pune En ese compromiso Señor alcalde Yo quiero Dibujar La frase De agradecimiento Por el honor Que me ha conferido El día de hoy Y estoy seguro Que si trabajamos Conjuntamente En un esquema De diplomacia Descentralizada Creo Por ejemplo Que el municipio Si no lo tiene Ya Podría crear Una unidad De relaciones Externas Para que esa unidad De relaciones Externas Se encargue Un poco De la política Exterior Del municipio Y en ese ámbito Señor alcalde La embajada Del Perú En La Paz Está dispuesta A prestarle Toda la cooperación Institucional Para diseñar Juntos Lo que vendría A ser Un esquema De gestión De la municipalidad En relación A sus relaciones Externas Así como La elaboración De un primer plan De relaciones Externas De la municipalidad Quiero decirle Por ejemplo Que inclusive En la política Multilateral Existe El Sicosur Que es Una zona De integración De gobiernos Regionales Y locales Del centro Oeste Sudamericano Y lamentablemente Allí están representados Gobiernos regionales Y municipales De Chile De Bolivia Del Brasil Del Paraguay De la Argentina Pero no tenemos Gobiernos regionales Y municipales Del Perú Y yo creo Por ejemplo Que el municipio De Puno Podría ser Uno de los primeros Gobiernos locales Que se asocia A este acuerdo De integración Que no es De los gobiernos centrales Allí no participan Las cancillerías Allí no participan Los estados centrales Allí participan Los gobiernos Subnacionales Regionales Y locales Y en esa línea También Señor alcalde Usted tiene Todo el apoyo De la Embajada Del Perú En La Paz Yo me siento Muy feliz De estar acá Y que esta visita Haya coincidido Con el 342 Aniversario De Puno Puno es Yo diría Uno de los nervios Fundamentales Del Perú Y una de las arterias Por las cuales Discurre la esencia Del ser peruano El Perú es Desde 4000 años Antes de Cristo Con la civilización Caral Un país Y una sociedad Plurietnica Y pluricultural Con cerca El 70% De la población Aymara En Puno Este es un crisol De la interculturalidad Y de la riqueza Étnica Del Perú Si yo abro Esta ventana Señor alcalde Vamos a ver La riqueza De Puno Que es la riqueza Nuestra Y evidentemente Que también Está dentro Del compromiso Que pactamos El todo El apoyo Que podamos dar Para el desarrollo Del turismo De Puno Y para que se pueda Cumplir el objetivo De 2021 Puno Primer centro turístico Del país Si trabajamos De esta forma Señor alcalde Estaremos haciendo A su vez Un homenaje A aquellos Grandes hombres Que forman parte De la tradición Cultural Y social De Puno Seremos así Coherentes Con Manuel Pino Con Carlos Soquendo de Amad Con Fermín Arbulú Y con Dante Nava La embajada Del Perú Desarrolla Una línea Específica De cooperación Descentralizada Que la pongo Al servicio De su municipio Las decisiones Políticas En el ámbito Nacional En el ámbito Regional O en el ámbito Local Y las autoridades Solo se explican Y se justifican Cuando sirven Al pueblo Y cuando el pueblo Las legitima Usted Señor alcalde Acaba De ganar La reelección Y no hay Criterio Más democrático Y más legítimo Para hacer El aprecio De una gestión Gubernamental De carácter Subnacional Como es El consejo Provincial De Puno Que el voto Popular En ese voto Veo también Una expresión De compromiso Del pueblo Con su gestión Y la embajada Que el Perú Quiere sumarse A esa voluntad Colectiva De hacer De la provincia De Puno Una comunidad Municipal Que también Constituye Un modelo Un modelo De gestión De recursos Un modelo De desarrollo Institucional Un modelo De obras De infraestructura De carácter Social Y económico Que contribuya A que el Perú No solamente Sea un país Con crecimiento Sino que sea Esencialmente Un país Con cohesión Nacional Con cohesión Social Y con justicia Muchas gracias Señor alcalde